Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Jeremías, capítulo 20, versos 10 al 13 En aquel tiempo, dijo Jeremías, yo oía el cuchicheo de la gente que decía Denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos Esperaban que tropezara y me cayera diciendo Si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él Pero el Señor Guerrero Poderoso está a mi lado Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo Y conoces lo más profundo de los corazones Haz que yo vea tu venganza contra ellos Porque a ti he encomendado mi cauce Canten y alaben al Señor Porque él ha salvado la vida de su pobre De la mano de los malvados Palabra de Dios Te alabamos Señor Pues sin amor ¡Gracias por ver el video!